Traigo una vereta Y si se pasan de verga Les vuelo el cerebro Si algo me contestan La vida es muy bonita Pero también fea En el negocio de ando me ando ripando las greñas Yo no soy mafioso Ni tampoco soy malo Yo estimo mucho al que me quiera tanto Pero cuidado con lo que hablas Porque aquí puedes salir volando Aquí en este negocio nadie se ha rajado Y si te toca pues muchos le han tocado Solo pide la diosa que te cuide tanto Y a tu mamá la bendición para andar bien tumbado Cuidando de noche y de día Al viejo también a su familia Las caravanas se van de salida Los patos bien pajados y algo paso en el camino Y así suena Los de Soloma De Componteo Ahí nomás Y si algo pasa en el camino Aquí estamos pendiente con los amigos Miedo no tenemos Miedo no tenemos Esos son de niñas Para la ecuación fresca Aquí tenemos respuestas Y si quieres ganarte el respeto Tienes que ser la verga Para demostrarlo Porque cualquiera puede estar hablando Los hechos dicen más Los hechos dicen más que las palabras Cuidando de noche y de día Al viejo también a su familia Las caravanas se van de salida Los patos bien pajados y algo pasa en el camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!